Esta vez vamos a dibujar un perrito, pixelado, es decir, en la cuadrícula del cuaderno. Otros le llaman estilo Minecraft. Lo que haremos será coger una hoja cuadriculada y vamos a hacer un rectángulo de 24 por 19. Ahí lo tienes. Mientras lo haces, yo te aconsejo que hagas divisiones cada 5 cuadrados, porque luego te resultará mucho más fácil hacer el dibujo. ¿Ves? Ahí las tienes. Empiezas por arriba, por la izquierda y cada 5 cuadraditos pones unas líneas. Y si quieres las puedes numerar para que te resulte todavía más fácil. Allá abajo te he puesto el modelo. Y nosotros ya simplemente vamos a empezar. Empezaremos en la primera fila, que son las de la izquierda, y en la columna 8. Y a partir de ahí hacemos 7 cuadraditos de ese color. Y vamos siguiendo tal y como ves en la imagen, poco a poco. Tú puedes hacer una pequeña marca con un rotulador de ese color o con una pintura en los cuadrados que tienes que pintar con ese determinado color. Y una vez que las tienes, pintas. Venga. Ahí te dejo. Con el perrito, primero haremos el perfil. Y luego le iremos poniendo los diferentes colores, como en el modelo. Espero que te guste. Y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Venga...